El despacho 101-21, a decir verdad, tenemos un problema nuevamente con esta ley como lo tuvimos el año pasado. Es una ley idéntica a la que votamos el año pasado, que salvo el frente de izquierda nos opusimos porque creemos que es una ley que no viene a solucionar el problema de los pequeños comerciantes gastronómicos que sufren realmente una enorme crisis en la ciudad y en todo el país. El problema central, nuevamente, es que no diferencia entre chicos y grandes, entre pequeños comerciantes y grandes empresarios y grandes cadenas que siguen recaudando fortunas, explotando a sus jóvenes trabajadores sin ningún tipo de control. Y nosotros queremos discutir en serio un plan para los pequeños comercios, en esta ciudad es así, se calcula que han cerrado 2.500 locales y que se han perdido 24.000 puestos de trabajo, en su mayoría de pibes y pibas, que son los que más sufren la desocupación. Algo que sucede también a nivel nacional, que se estima que hasta diciembre del 2020 habían cerrado alrededor de 10.000 locales gastronómicos con la pérdida de 130.000 puestos de trabajo, también de la juventud la gran mayoría. Entonces, creemos que esta medida, la eximisión de ingresos brutos por solo 3 meses, es una medida absolutamente insuficiente, que no impide que los pequeños comercios tengan que cerrar. Nos decían, cuando yo hablaba con ellos, tenemos que pagar la luz, el gas, el alquiler, los sueldos, entonces se necesitarían medidas en serio, se necesitarían subsidios reales para que puedan hacerlo, créditos a tasa cero del Banco Ciudad, para todas las deudas que acumulan, y nada de eso dice este proyecto. Entonces, no se toman medidas de ayuda efectiva hacia los chicos, y se sigue con la misma orientación social de siempre, beneficiando a los grandes empresarios y a las grandes cadenas. Nosotros no vamos a votar ninguna ley que beneficie a estos empresarios que siempre, como decía, super explotan a sus jóvenes trabajadores. Por eso el año pasado del Frente de Izquierda votamos en contra de estos beneficios que fueron votados por todos los bloques de la legislatura, desde Juntos por el Cambio hasta el Frente de Todos, y que después vimos las consecuencias en cómo estas patronales aprovecharon esto para seguir avanzando contra los derechos de estos jóvenes trabajadores. Es más, en marzo de este año, alertando sobre esto con mi compañera Miriam Bregman, presentamos un proyecto para que se anulen los beneficios a McDonald's, a Burger King, a estas grandes cadenas, y a toda empresa que tenga cumplimientos a la legislación laboral o pague menos del salario mínimo. Yo ayer hablaba con varios jóvenes de estas cadenas, que les contaba que se iba a votar esta ley. Trabajó desde Burger King y me decían que diga que siguen cobrando salarios bajísimos, que los persiguen sindicalmente, que trabajan gran cantidad de horas, trabajan más de ocho horas, pero les hacen fichar por seis. Los descansos solo son de 15 minutos, y los sueldos realmente, como decíamos en el mismo proyecto, no llegan a 20.000 pesos, sueldos que ni siquiera llegan al salario mínimo. En Starbuck, las pibas me decían particularmente que se flexibilizaron los protocolos sanitarios y cosas que son terribles. Si tenés síntomas, por ejemplo, me decían Itailás, preventivamente, para cuidar la salud, tu salud y la de tus compañeros, te descuentan el presentismo, que es mucho dinero en el salario que ellos cobran. Entonces, en los hechos, te obligan, de cierta forma, a ir a trabajar igual, con síntomas, por las dudas, de que te saquen el presentismo. Y si te contagias y te dan licencia, también perdés todos los premios, que son una gran parte del salario que cobran estas jóvenes y jóvenes trabajadores. Lo mismo sucede con las mamás con hijos, que tienen que pedir licencia, también te descuentan el presentismo y todos los premios. En medio de esta situación, incluso de las clases presenciales, digo, con toda esta discusión de la presencialidad, de la virtualidad, lo que le pasa a estas jóvenes mamás, que no parece importarle mucho a nadie. ¿Y qué controláis sobre esto? Porque se botan beneficios, pero estas empresas siguen haciendo lo que se les canta. El gobierno de la ciudad se niega a hacerlo, a controlar los incumplimientos, porque dice que los tiene que controlar la nación. Es verdad, la nación los tiene que controlar. Pero el gobierno de la ciudad también tiene la subsecretaría de trabajo, de industria y de comercio de CABA, y tiene programas, programas de protección al trabajo, con un presupuesto de 129 millones de pesos, el programa de cumplimiento de la normativa laboral, con un presupuesto de 42 millones de pesos. Mucha burocracia y mucho dinero para dejar hacer lo que se le canta a estas empresas con los pibes y con las pibas. Entonces nosotros queremos discutir y votar beneficios en serio para los pequeños comerciantes y también para todo el pueblo trabajador de la ciudad, que es lo que nunca podemos discutir aquí. En una ciudad donde más de un millón de personas que en distintos niveles no alcanzan a cubrir distintas necesidades elementales. Más de la mitad de los niños y niñas de la ciudad son pobres. Porque están quienes también se quedaron sin trabajo, que tienen que salir a changuear para darle de comer a su familia. No sé si ustedes pudieron ver. Hace seis días, en el Hospital Argerich, falleció un hombre, Jorge Agüero. Un hombre que tenía seis hijos, Churrero. El relato de su esposa, por lo menos a mí me impactó. Me rompió el alma. Decía, él no podía quedarse en casa. Tenía que salir sí o sí a trabajar porque era la única manera de alimentar a nuestros pibes. Estuvo esperando tres días la atención en una cama que no conseguía, con situaciones similares que pasaban en el Hospital Argerich y que finalmente falleció. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad que nosotros queremos discutir de conjunto. porque con estas eximisiones que terminan beneficiando a los grandes empresarios, se dejarían de recaudar 500 millones de pesos en total por los tres meses que dura este beneficio fiscal. 500 millones de pesos que equivalen al 10% de la partida anual del programa de ciudadanía porteña y al 15% del presupuesto anual de la Dirección General de Niñez y Adolescencia. Como se ve, en todos los sectores castigados por la pandemia y la crisis, la asistencia del gobierno es muy poca y evidentemente no alcanza. Pero recursos hay. Recordemos que en el presupuesto 2021 que se votó acá, el rubro de la deuda pública e intereses tiene asignado más de 48.000 millones de pesos. La deuda, esta deuda que crece año tras año con el gobierno macrista, que no para de crecer, y que también desde el Frente de Izquierda nos hemos opuesto, incluso el año pasado cuando se tomó una deuda por 150 millones de dólares dándole un cheque en blanco al gobierno de la RETA, que es el día de hoy que no se ha dado cuenta a dónde fue a parar, pero que sigue siendo pagada por el pueblo trabajador sobre el Frente de Izquierda nos opusimos. Bueno, nosotros queremos discutir de verdad, esos serían recursos que se podrían poner en serio para ayudar a los pequeños comerciantes que tienen que cerrar todos los días sus persianas y que quedan familias en la calle y para atender a todas las necesidades sociales que sufre la ciudad. Por eso, señor presidente, nuestro apoyo a las pibas, a los pibes que se organizan contra la precarización laboral de estas multinacionales, de estas cadenas, a los pequeños comerciantes, al conjunto del pueblo trabajador. Es siempre con ellos. Por eso no podemos votar esta ley, porque nunca con los empresarios que se van a beneficiar aquí, que tratan a nuestros pibes como descartables, sin importarles su salud y su vida, para seguir aumentando sus ganancias. Así que no cuenten con nuestro voto y nuestro apoyo a los pequeños comerciantes con realmente medidas efectivas que eviten que miles de familias sigan quedando en la calle. Muchas gracias. Gracias.